When the night has come And the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré No lloraré Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!